En este ejercicio nos dice qué número representa las tres cuartas partes de la mitad de 800. Bueno, acá nos dicen que es tres cuartas partes de la mitad de 800. La mitad de 800, pues sabemos que es 400. Para representar las tres cuartas partes, tendríamos que multiplicar tres cuartos por 400. De esta manera, date cuenta aquí que 400 entre 4, le podemos sacar cuarta, me da 1. Y cuarta de 400 nos quedaría 100. Y ahora nada más te queda 100 arriba y 3 en la parte también de arriba. 3 por 100 me daría 300. Y ahí está, tienes ahí sí la respuesta. Respuesta correcta, inciso A. En la plataforma de Profesor Particular tienes disponible para tu entrenamiento y prepararte para tus exámenes una videoguía con simulador de examen de admisión a las distintas universidades y preparatorias del país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!